Dios mío este hombre está loco hoy activo mi gente Bobby de este lado hoy nos vamos para Punta Cana vámonos para allá como que se llama la vaina ese caché PC Doctor Sport Medicine PC Doctor Sport Medicine ni él lo sabe pronunciar loco bueno tenemos aquí el GP dice PC Doctor Sport Medicine es una clínica deportiva que está en Punta Cana mi gente vamos doctor Bernal López Bernal López es un español verdad no es un dominicano pero una cosa chula eso es algo otra letra señores miren qué cosita más linda es un mangucito de plátano señores muerte y destrucción pero este mangucito de plátano con chuleta voy a ver el patrón que viene ahí el patrón tonito miren el flow pro pro el tigre dame dame carátula señores muerte y destrucción hoy pirulay vamos a ver qué sabe esto señores gracias por esta bendición me gusta este negocio son cristianos una musiquita chile señora aquí en el periódico americana yo nunca me pararía de que una bomba de gasolina compro un cappuccino si hay sitio así como este un cappuccino eso es muy 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 antiético comida de verdad que pediste casi ¿cuál pedazo de carne? unos huevitos con cosas con huevitos con huevitos con huevitos ya muerte y destrucción muerte y destrucción señores muerte y destrucción y el hombre no suelta su celular yo entiendo los haters siempre van a hablar mi gente me hablen de que de que papita hamburguitos y pisitos y todo comida de verdad si fuiste chameñala bueno Ernesto Rodríguez no 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 bueno mi gente estamos en chretén en seguro esta licencia se votó el plático ya esa licencia es de la falsificación señores increíble mi gente El hombre tiene un reguero aquí, parece un colmado, eh. Está bien. Gracias, varón. Todo bien. Todo bien. Ya, yo te bendiga. Bye. Último peaje ya para llegar a Punta Cana. A final del este, Punta Cana, eh. No bulto, mi gente. Estamos aquí chilling. Vamos a llevar un par de panas. Vamos, mi gente. Señores, vamos al mambo ya. Dime, ¿estás asustado? Señores, miren el hombre que lo va a bregar. Señores, estamos con el doctor Bernal López. Ah, perfecto, gracias. Estamos aquí recibiendo esta máquina. ¿Qué es lo que le vamos a hacer? ¿Qué es lo que le vamos a hacer al señor allá? Vamos a hacer un estudio biomecánico hoy. Vamos a montarlo en el Bike Fit de Shimano tridimensional. Y vamos a ver, vamos a poner esta vista en orden. Bueno, mi gente. Para que le pueda sacar el máximo provecho y vaya cómodo sobre la bicicleta. Ya ustedes saben. Let's go. Bueno, mi gente. Estamos aquí en la clínica. Miren qué hace. Esto es Punta Cana. Vamos a hacer también. Después también se coloca todo menos las zapatillas. Yo copié esta medida. Ok. Con este X y Y. Eso tira unas coordenadas. Y estoy pasando esa misma medida al simulador antes de empezar el fin. Eso es tecnología alienígena. Así podremos ver la diferencia entre su bicicleta y los parámetros esenciales que vamos a tomar en cuenta a la hora de determinar cuál va a ser tu nueva posición en la bicicleta. ¿Qué tan perfecto es eso? Muy. Muy. ¿No tiene margen de error? Mira, el margen de error es mínimo. Lo que me explico. Muy mínimo. Eso escaneó esa bicicleta, ¿verdad? Y tú le vas a transferir el FI a esta, ¿verdad? Yo voy primero. Tú vas a simular esa bicicleta aquí. Exacto. Nítido. Toda esa medida. Es altura y retroceso. Ahí no hay vuelta atrás. Eso es... Yo estoy buscando ahora mismo, ya yo busqué la de la ciento que es 215 de retroceso y 700 de altura. Entonces ahora estoy buscando el 474-593. Guau, qué gafo. 593. Entonces ahora yo prendo el láser aquí para buscar el centro de la espiga. Primero lo acerco. No estamos inventando aquí. Esto lo hicieron los científicos de la NASA. Mira donde yo caigo. El láser justo en el centro. Si tú lo grabas, una se va a ver más alta que la otra. Ok. Pero la medición viene desde el centro. Ok. Aquí, igual allá donde el centro. Ok, sí. Y desde el río del asiento. Amanita. ¿Qué me dedica? Comprende este vital y ahora. Gracias. Gracias. Su elasticidad es hasta ahí. Muy pobre. Si yo lo subo más hacia arriba, su rodilla se va a flexionar y no pasa. O sea, la... Tiene acortamiento del isquiotibial. De ese músculo. Se tiene que hacer una radiografía axial. Mira. Porque esto duele. Cuando hay síndrome de la grasa de hofa, esto duele. Contra malasia hay 5 grados. El grado 1, 2 es nada. Y a partir de 3, 4 es cuando hay mucha fricción de rótula. Por ese motivo y lo del cuello, hay que bajar el asiento. Si quieres rendir bien, ¿eh? Pues te compite. No, claro. Bueno, mi gente. Aquí no se está inventando. Esta gente tiene todos los trucos, todos los códigos y un chismán. Ya. El señor Néstor. Ya le dijeron qué es lo que. Con qué es lo que. Dos, seis, tres. Pierdo. Cuarenta, coma dos. Cuarenta, coma dos. 40 Pero tu estas usando un timón 44 Inmediatamente tu tienes un timón 44 Tu involucras otros músculos de tu espalda Incluyendo el ramboide, el trapezo Ahí tu estas involucrando unos músculos Pon las manos fuera de mi mano Ese te para Ahí tu estas involucrando otros músculos Tu lo sientes de una vez Si, si, atrás Entonces aparte de la molestia que tu me dijiste que me referiste Que me indicaste al principio Mira, después de cierto kilometraje me duele un poco la espalda Primero es por el drop que tienes Entre el asiento y el timón Y segundo porque Al tu ir un poco mas ancho Y una Symposis Poca pronunciada que tienes en la espalda Como el doctor Luis Ocio Pero a mi no me interesa Tanta comodidad ahora los kilos que andamos buscando La altura Y la traje Aunque tu te sientas un poquito diferente Con esta manivela Inmediatamente yo copie esas medidas Y la paso a la bicicleta Siempre y cuando la visite también Voy a ir super cómoda yo Para que el 3D Que tenemos Ese aparatico que esta ahi Haga su trabajo Y nos pueda dar todas las ambulaciones Y nos va buscando Sobre la bicicleta A tiempo real Pedaleamos Aquí vamos a ver unos parámetros específicos Que uno ignora en su totalidad Osea tu A los 2% tu no te vas a dar cuenta Que eso debe ser asi Ok Lo vamos a ver con el 3D El te va a leer los sensores Los puntos del cuerpo Para ver las ambulaciones Tanto de espalda Ver en que momento Si tu rodilla pasa por delante Por detrás de tu pie En todas las circunferencias del pedaleo Ver la relación que hay entre cadera Hombros y muñeca Y ver las curvaturas de tu espalda Como va Si están de acuerdo A la bicicleta mexicana Y a la medicina mexicana Luego vamos a hacer una comparación De tu bicicleta como vino De las medidas que yo le pasé a ella Y de las medidas nuevas Que vamos a determinar a ella Bueno Cuatro parámetros que son esenciales A la hora de tu determinada La posición en la bicicleta El primero Rodilla delante de pie Tiene 20 milímetros positivos 20 milímetros negativos Luego Extensión de rodillas Ángulo de espalda Y cadera de muñeca No son milímetros Son grados 5 grados positivos 5 grados negativos Vamos a estar jugando con eso Tomando en cuenta El acortamiento De los músculos isquiotibiales Mira como se ven de tenso ahí De yo poner la mano La curvatura La cirfosis Que tiene en la parte La cirfosis La cirfosis Lordosis cervical Perdón Level que tiene Y vamos a tomar en cuenta Esos cuatro parámetros Déjame decirte Que ese software Que nosotros utilizamos De Shimano Bike Fair Está hecho en colaboración Con más de 60 Marcas de bicicletas Y todos sus modelos O sea Ella aparece de la Pinarera Proce Orbea Todas las visuales Están ahí Y entre todos Esos Entre todas Esas Marcas Y modelos Llegaron a la producción De unas angulaciones Específicas Para tu ir cómod Y sacarle el 100% A la piruja Ok De cada edición Tú puedes andar entre 80 A 75 80 Empezando Empezando Pues mira la pantalla Aquí pedalea ¿Dónde está tu problema? ¿Dónde que te molesta? En la rodilla En la rodilla Rodilla delante del pie Menos 33mm Estación de rodillas Y la cita para el 3mm Estamos buscando un punto medio entre todas las angulaciones ¿Viste? Ahí Tú te debes sentir más cómodo en tu bicicleta Mira donde están esos números Mucho más incéntricos de lo que habíamos pesado Recuerda que teníamos dos parámetros en rojo Específicamente en la rodilla Los dos primeros Que era la molestia que tú siempre te sentías Pero eso es sin mover la chapa todavía Hemos llegado ahí El hombre está metiendo manos Excelente 140 ¿Qué es donde tú ejerces más fuerte en el pedal? Cuando el pie está a 90 grados Cuando el pie está En la primera fase del pedal Ahí es que te aplica mejor Ahí es que te aplica mejor Si moverme los pies Suelta las manos Para Tú estás haciendo fuerza Párate Tú haces una fuerza X Siéntate Ahora Queremos que tu rodilla En esa posición quedaba A menos 33 Milímetros Detrás Del pedal Rodilla detrás Del centro del pedal Una 33 Vamos a poner más o menos Ahí es el mismo esfuerzo Para nada Para nada Te damos a abrir Para tú hacer el mismo ejercicio Estás teniendo que pedalear Hacer más fuerza en cada pedalado Cuando tú haces más fuerza En una posición que no es la correcta Para la rodilla Aquí en la sutra No hemos llevado la tapa No hemos llevado la tapa ¿Me entiendes? Va En el ángulo de espalda Tu bicicleta Recuerda que fue la primera medida Que nos dio Aquí empezamos De la posición inicial Con todas las medidas De tu bicicleta Lo ideal era Entre 42 Y 52 grados Tú tenías 44 De ángulo de espalda Nosotros la llevamos A 45 grados O sea Te abrimos un grado más Para que tu empalda no vaya sufriendo tanto O sea Un grado es un grado A la hora de moler En la rodilla Delante del pie Si tú lo mides con una emplomada Es una cosa Pero en constante movimiento El otro Por eso yo me fijo mucho Del escribente Lo ideal es Entre menos 20 Y más 20 Tú tenías un Menos 32 Ya te hice la prueba Ya te hice la prueba Tú tienes 12 milímetros 12 milímetros Ya entendí ese punto 12 milímetros fuera Nosotros te llevamos A 1 milímetro O sea entre menos 20 Y más 20 Tú ten 1 Doctor Una pregunta Ok Ya como él estaba acostumbrado mucho tiempo así Eso le va a Le va a estar Se va a sentir una molestia ¿Verdad? No, molestia no Se va a sentir más cómodo Se va a sentir más cómodo Ya, nítido El objetivo Entre cadera, hombro y muñeca Esta posición Esta angulación Era entre 75 A 85 Nosotros teníamos 79 Estaba más o menos bien Nosotros te llevamos 77 Tomando en cuenta La curvatura de tu cuello Ajá Tú ves Para que descansen Para que descansen un poquitico más Que yo hice aquí En el ángulo de extensión de rodillas Este que se ve aquí Desde trocánter, rodillas y tobillo Lo ideal es entre 131 y 141 Tú estabas en 143 Estaba un poquito alto Y tomando en cuenta La del acortamiento que tiene De los isquiotibiales Si yo estoy un poquito corto de isquiotibial Pero estoy alto de asiento Cada vez que mi pedal baja Yo tengo que hiperestirar Y en cada hiperestirón Sin querer puede sufrir Micro fracturas De la fibra muscular ¿En qué se traduce eso? En un dolor En una molestia En un calado Un dolor de piernas Muchísimo Muchísimo ¿Te ha pasado? Sí Entonces nosotros lo bajamos A 140 Le bajamos 3 grados ¿Por qué no te bajas más? Porque entonces sí Te vas a sentir incómodo Pero ya con 140 Estamos dentro del rango Porque es muy probable Que esa molestia Empiecen a desaparecer Te invito también A fortalecer un poquito Los cuadros Para hacer una compensación ¿Cómo edices? En todo ejercicio ¿Cómo edices? ¿Cómo edices? ¿Cómo edices? A entrenar una pierna A entrenar una pierna En la máquina Va a tener que pagarme A mí ahora Como entrenador Mira el problema De él El triángulo blanco Indica El centro del pedal Y el triángulo azul Indica Dónde él ejerce la fuerza Sobre el eje largo del pedal Si tu fuerza es céntrica Como en el lado izquierdo Derecho Tu fuerza es proporcional A la banco O sea toda la fuerza Por eso que te te doy bien Y madre Si tu fuerza es lateralizada Parte de la fuerza Que tú ejerces Te va a la biela Y no te impulsa Para adelante Entonces Ahí viene Que tú te sientes más cansado Del lado izquierdo Que del lado derecho Te lo voy a poner En otra imagen Para que lo entiendas Mira la diferencia Él tiene que hacer Mucho más fuerza Con el pie izquierdo Que con el pie derecho ¿Cuál es el dolor? 31 con 22 ¿Tú mentira? Está desproporcional Mira que excéntrico Sale aquí Y mira que desproporcionado Sale el lado izquierdo El lado izquierdo El mismo que te molesta Ahora se me está agotando Aquí está bonito Por eso que yo no estaba ganando Cállate Que tú no sabes de esto Los médicos estamos hablando Aquí Estamos hablando Los médicos Un poquito El dolor que tú sientes En las rodillas Yo te voy a decir Tú lo sientes más de este lado Que en otro lado Es así ¿Es así? Sí De monte Si tú pedaleas de pie Pedaleas de pie un poquito Siéntate Siéntate Si tú te das un golpe Un dedo del pie Si tú te das un golpe O te lastima un dedo del pie Aunque tú te pongas Lo último yo allá La moleta está ahí Porque te lastima tu dedo Porque ella te dice Vamos a deber Tenemos que determinar Vamos a determinar ¿Qué es lo que tienes ahí? Que es lo que tienes ahí Quitar Que es lo que estoy haciendo Lo que te causa el problema Pero La moleta está ahí ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Hasta que no sabemos eso Por más cambio Que yo haga de zapatillas De pelar De posiciones Hay un problema Con los ojos abiertos Mira tus movimientos Todos esos movimientos Son los tuyos Ese va y ven Que tú haces Que no lo notas Pero la plataforma Lo está midiendo Ojos abiertos Bien Ojos cerrados Superficie plana Está bien Ojos abiertos Superficie no plana Más o menos Ojos cerrados Bien Entonces tú entiendes Que no logramos mucho La musculatura La musculatura O sea aquí necesitamos Fortalecer la musculatura Para darle estabilidad A esas articulaciones Un poquito más equilibrado Tienes pues 43 transectones Tienes Dime Vela Estamos aquí En el verdadero FII hoy Muy bien El verdadero FII Hay una cosita ahí Me gustan Con inteligencia artificial Inteligencia de la NASA Y todo Ustedes tienen que venir A hacer este FII Aquí en Doctora Sport El FII más completo Que he visto En este tiempo Es este Con toda la tecnología Ya sea de Desde la bicicleta De maquinaria láser Vídeos Y Todo Lo que se llame Tecnología Y avances tecnológicas Me he quedado Busque a vía El tomar de lo que yo pensaba Que yo te voy a pedir Que tú Ruedes En la bici Primero Que trate de sanar Lo de tus nuditos Que es lo que está causando Segundo Rueda En la bicicleta En la bicicleta Preferiblemente con ambas zapatillas Y tú me vas a llamar Pena mira sí Siento la molestia O mira ahora Empieza más tarde la molestia O desde que me monto en la bicicleta Arranca la molestia Y yo en cualquier momento Nos ponemos de acuerdo O yo subo O tú bajas Y volvemos Y reclamamos otra vez Ok Perfecto El precio de este FII ¿Cuánto es? 150 dólares Es muy barato Es un precio Que nosotros tratamos De acomodarlo Al país Muy bien Ya que este FII En cualquier parte del mundo Cuesta aproximadamente Entre 300 a 400 dólares Lo que yo he visto es que Nosotros tenemos casi una hora aquí Y él ha pasado por varios médicos ¿Verdad? Eso es Más o menos ¿Por cuántos médicos no pasa? Tres personas Ok Wow Tremendo ¿Oíste? Eso es lo que se llama Invertir en uno Wow Tremendo ¿Oíste? Eso es lo que se llama Invertir en uno 480-608 Bro ¿Qué es eso? Que no hay que cambiar ni timón ni en pigo Ya Buena noticia 480 Míralo ahí ¿Qué es eso? Que no hay que cambiar ni timón ni en pigo Terminamos Estamos con Bernal el doctor aquí Una leyenda del ciclismo El hombre tiene todos los números guardados Ahora vamos a hacer la prueba final A ver Tonito va a correr Con la bicicleta Ya fuera Del hospital Eh Para ver cómo está todo Hay un detallito mi gente Cuando usted le hacen su filo Lo ponen donde usted tiene que ir Su cuerpo tiene que adaptarse A la nueva postura Que es una mejor postura Porque es lo que dicen los números Y la simetría Según Las máquinas Y los estudios que se han hecho Pero Ya para cerrar este video Estoy con el doctor Aquí Doctor, espérese, no se me vaya ¿Dónde está tu ubicado? Estamos en Punta Cana Village Ok Punta Cana Centro Ya llegamos Exacto Este fit Es para todo tipo de ciclista Si señor Ok Muy bien Principalmente para lo que están empezando Para que puedan hacer sus compras de la bicicleta correctamente Yo siempre digo que A la hora de tu hacer una inversión De comprar una bicicleta costosa como esta Lo ideal es tu saber Que size Que medidas No solamente del cuadro Sino de espiga De asiento De biela Tu debes tener Y aquí nosotros podemos Tenemos la posibilidad De medir Y comparar Con más de 60 marcas De bicicleta Y todos sus modelos Cuál es el size que te va a ti Cuál es la biela que te va a ti La espiga El steam El timón El handler Muy bien Eso es para las personas que Piensan comprarse una bicicleta Tomen esto en consideración Para que no hagan un mal gasto de su dinero Así es Más o menos ¿Por cuántas manos Uno pasa en este feed que usted da? Aproximadamente tres personas Incluyendo un osteópata Español Miquel Roy Muy preparado Que nos da Un soporte A lo que va a ser el feed final Y las consideraciones del lugar ¿Hay mejoría? Con el feed Claro que sí Más o menos en cuánto por ciento El se lo va a decir Un 10 o 15 Nítido El se lo va a decir Parasita Contrataciones Lo que sea Parasita Este es mi número Ok 829 648 8546 Y el Instagram de mi academia deportiva Que es Arroba Velote Rayita Abajo Sports Eso es para la persona que Quiera mejorar su performing En la bicicleta No importa Si es por ejemplo METB de ruta Lo que sea Tenemos un soporte médico Aquí en República Dominicana Yo siempre le digo a todos los atletas Que entran a entrenar conmigo Yo tengo muchos de ellos No son competidores Ok Simplemente montar bicicleta Inmediatamente tú compras una bicicleta Sea para competir o no Tú no quieres andar de húrdum Tú quieres andar bien Tú quieres no sofocarte Tú quieres que no te duelen las piernas Tú quieres que no te de calambre Entonces para eso Hay que hacer un entrenamiento Adecuado A las condiciones Y a la disponibilidad De cada quien Un mal fit Que le puede funcionar a un atleta Muchas selecciones Muchas selecciones De las principales Por lo menos Las tres principales Es la más principal Que es los problemas de rodillas Y es por lo que él acaba de venir aquí Ya muy bien Bueno gracias Bernard Gracias por tu atención señores Excelente mi gente Se los recomiendo Vi el proceso Desde principio a cabo Una tensión en 1A Ya ustedes saben Tonito va a dar una vuelta Sabemos que tiene que entrenar Para ver cómo se va a sentir Yo espero que Todo Siga fluyendo Como va Porque en verdad El hombre está bajado Tenemos alrededor Casi de dos horas He visto todo Desde el principio al fin Y no vale Para las personas que tienen dudas Pueden llamar Que ellos te saben Voy de este lado activo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!